Esto es tan solo una pequeña muestra de los espectáculos que se pueden disfrutar en el parque temático Puy-du-Fu, un proyecto de esta empresa francesa que lleva 40 años funcionando con más de 2 millones de visitantes por año en el país vecino y ahora fija las miradas en nuestra región. Se ubicará en la capital regional, concretamente en la finca El Zurraquín. Hoy presentación oficial del proyecto en la sede del Gobierno regional para conocer todos los detalles de esta iniciativa. El parque abrirá sus puertas en 2019 y lo hará con un espectáculo nocturno sobre la historia de España desde los carpetanos hasta el siglo XIX, donde participarán más de 300 actores, jinetes y técnicos. Durante el primer año se prevén 120.000 espectadores. Previsión que subirá para 2020 con la apertura total de esta infraestructura y esperan alcanzar el 1,3 millones de espectadores al año. El presidente regional habla también de puestos de trabajo. Pero lo que va a aportar la empresa es que a los millones de turistas que vienen vendrá un millón más y las posibilidades económicas que se van a generar van a ir entre los 2.000 y los 4.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Puestos de trabajo que irán muy encaminados a los jóvenes. Tiene que ver con los jóvenes. No hay nada como visitar el parque y ver la de jóvenes que viven del parque, que se forman en el parque, que forman parte de esa escuela, de esa apuesta por la formación de los jóvenes. 140 hectáreas con espectáculos, restaurantes y hoteles y con una inversión de 190 millones de euros y que nos proponen un viaje por el corazón de la historia de nuestro país en uno de los mejores escenarios, asegura García Page. Siempre he dicho que Toledo es el mejor escenario para cualquier chico o chica europeo al que le den una semana para explicar lo que ha pasado en Europa en los últimos 2.000 años. La inversión es privada a 100%, pero el presidente regional pide ayudas al gobierno central y a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Pero que va a necesitar de muchas ayudas, de la Administración del Estado, de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Solo faltaría que alguien le quiera poner una pega al agua cuando realmente vemos cómo se la llevan de aquí. Solo faltaría. Un año de reuniones, más de 12 encuentros entre el gobierno regional y la empresa francesa visita a más de 30 fincas en la zona y finalmente el proyecto franco-español comienza a andar. Las obras serán en 2018.